Soy sensacional Pero yo soy sensacional Lo digo hoy y también mañana Pero yo soy sensacional Y es que me nace del alma Del alma de lo profundo de mi ser Y es un deber, y es mi deber Decirle la verdad Pero yo soy sensacional Sensacional soy yo Soy sensacional ¡Juega, flauta! Soy sensacional Soy sensacional Molina inspirando yo no tengo igual Soy sensacional Cuando yo canto todo el mundo me suele escuchar Soy sensacional Y es porque soy, y es porque soy sensacional Soy sensacional Qué rico, qué bueno, qué rico, qué bueno Te voy a inspirar Estoy diciendo que soy sensacional Y te digo que como yo no hay que toque el tambor ¡Repícalo! 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 Soy sensacional Juega Pacheco Soy sensacional Soy sensacional Soy sensacional Señores, les digo que yo sí soy sensacional Soy sensacional Porque con mi canto la tierra sí que va a temblar Soy sensacional Tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar Soy sensacional No traigo yo cuento, yo lo que quiero es cantar Tierra va a temblar, 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 tierra va a temb